Se vinieron caminando, se quedan un fuerte aplauso para ellos. Bueno, también para los chicos, también para los chicos. Bueno, ahí va la mamá, va. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy buenas tardes a los amigos, amigas que nos siguen en la página Hola Cayucan. Nos encontramos en la comunidad de Dehesa, donde están tocando un grupo de jaraneros integrados por jóvenes de aquí, de esta comunidad y de Congregación Hidalgo. Es una fiesta familiar, principalmente para los niños. Se trata de que los más pequeños conozcan las tradiciones veracruzanas. Vemos aquí las familias completas que trajeron a sus niños, que están bailando, se les está enseñando que conozcan la cultura veracruzana, el son jaroche. Estos grupos se encuentran trabajando desde el año 2004, realizando diversos talleres, talleres de laudería, talleres de escapateado. Y nuevamente se retomó el proyecto y el día de hoy se encuentran aquí, realizando una exhibición para todas las familias de Dehesa. Los talleres se estarán realizando en los días sábados, las doce del día en el domo, en el parque. Los sábados a las diez de la mañana en Congregación Hidalgo y a las doce del mediodía en Dehesa. Los talleres son principalmente para niños y jóvenes. Trato de promover la cultura de los veracruzanos. ¡Gracias! ¡Gracias!